Apertura con Prito que busca el centro rápido, punto penal, Castro, Retegui, estupendo el arquero, no pudo, fue Colidio Lo tuvo Tigre en tres oportunidades, primero, Chico con el rostro, con el brazo, le termina tapando el cabezazo, el remate a Retegui Después Castro le queda picando, la quiere ajustar abajo, se termina yendo ancho, a quema ropa fue el disparo de Retegui Chico, entre el brazo y el... Estabilitado Leandro Fernández por adentro, Pozo por afuera, Venegas va Leandro Fernández, enganchó Bárbaro ante Gol, Fernández la pinchó, Venegas El arquero Chico, enorme, enorme el arquero Chico, señoras y señores Está muy lúcido, está teniendo diez minutos extraordinarios Carrascal, ahí le tiene Carrascal, lo voltearon a Vigo sin pelota, Carrascal, parece estar metido Fontana, que la buscaba para Dela, palo, el arquero y palo Porque lo desliga, él sabe que ya está sin la irresponsabilidad de crear y saliendo de esa zona de confusión Al diendro, se viene con la pelota, Brian Girotti, el arquero, señoras y señores Buena presión sobre la pelota, pero esto que hace Romero es fabuloso, fantástico, verdaderamente Porque ahí daba el aspecto que podía rematar al arco, sin embargo lo tenía Ayanda Suárez, vino al centro, señoras y señores, el arquero Chico, se lo estapó a Brian Romero Como quedó, porque el arquero es una de las figuras, ha evitado un par de goles Fíjense como el control es demasiado largo de Zuculini, que yo creo que se sorprende Por eso le da con el hombro, no se afloja, se sorprende porque hay un desvío Aquí va Brian Romero, Romero, Gallardo que no puede, Carrasca que tampoco, el arquero La pelota queda ahí, nadie la puede sacar, señores, Montiel busca colocar, el arquero Señoras y señores, se ha salvado, Codón de San En la final, el día del 3 a 0 entró en el segundo tiempo, es siempre un cambio recurrente para el entrenador Decíamos, en una defensa tan nutrida, los espacios más desprotegidos estaban por afuera Es cuestión de asociar un lateral, un win, un lateral, un volante Para poder generar un desequilibrio por ese costado Lo hizo recién Brian Romero con la... Manu Castro mete el centro llovido y al área, Teutel que despeja Leo Heredia, Morel al arco, va Morel, Chico notable, Tapó Canso lo mira al árbitro, ahora observa la pelota ¡Oh! Tapó el Nacho Chico, Maqué Chico Va a venir el centro al área, pasado el cabezazo de Candia, Tapó Chico Queda dormida la defensa de Colón, quiero ver contra quien va exactamente Sánchez-Míñez, le gana claramente Candia, buena reacción de Chico Pero una pelota que no sabía dónde iba Pero recupera la pelota ahora, muy bien Fattori, va a pasar Walter, Walter es Pérez, va ¡Pérez! Con caro, media vuelta ¡El picho de Chico! Buen centro de la izquierda, media vuelta, engancha Y muy bien Chico Pudo haber dado rebote, era lo más fácil Poner las manos hacia adelante, sin embargo Acá la tiene el encarador, va Benjamín, Dominguez, metió Ramírez que la dominó, ¡Oh! Media vuelta Chico Rebote Ramírez, Chico La encontró Ignacio Chico, le achicó el arco Nacho se quedó con esa pelota, lo tuvo por dos Gimnasia lo tuvo por dos, Ramírez Otro cambio de orientación, otro uno contra uno Alemán especialista en detectar ese movimiento Y Ramírez especialista en moverse Ramírez es el mejor jugador de gimnasia Por insistencia, por búsqueda, por fe Y Sola pasó, Alemán conduce Se viene gimnasia, va Alemán Solito Sosa, pelota para, Sosa va Sosa, tapó Chico Brillante Chico, Sosa Con este, siete partidos Desde que retomó la titularidad Desde que tomó la titularidad del arco de Colón Tras la salida de Burián Este hasta ahora es el primer Soldano que la mete contra el área Y ya la tiene Chico